Saludos cordiales, Pasaje Noticia al pie de los hechos. Nos encontramos en la Plaza San Antonio, donde observamos un grupo de la Policía Nacional conversando con los propietarios de diferentes locales de este importante sector de pasaje. Vamos a conversar con la que dirige esta agrupación de policías, que es por la seguridad de los locales. Vamos a conversar con la persona indicada sobre la actividad que realizan aquí en la Plaza San Antonio. Muy buenos días. Muy buenos días. Soy la señora Cabo I de Policía, Gladys Bueno, del Departamento de Policía Comunitaria. El día de hoy estamos aquí con Paquita Policía realizando la activación del plan local seguro y botones de seguridad a los propietarios del sector comercial del mercado Plaza San Antonio enfocados en reducir el índice delincuencial, ya que mediante estadísticas se tiene conocimiento que hay un alto índice delictivo y por lo tanto estamos tomando las medidas de las acciones preventivas comunitarias. Hablando de la prevención, ¿cómo han tomado los locales, los propietarios, esta visita? Los he notado un poco contentos con la presencia de nosotros, pues informándoles sobre los servicios que la Policía Nacional ofrece de forma gratuita. Igualmente les estamos indicando el funcionamiento del tema del botón de seguridad, del plan local seguro. También les estamos informando sobre los servicios ocasionales que tenemos como el traslado de valores, también el encargo de domicilio, que es muy importante que la ciudadanía lo conozca. ¿En qué les ayuda como prevención a los locales? A ellos les ayuda reducir el índice delincuencial, porque usted sabe que un lugar donde está organizado la delincuencia emigra, no se acaba por lo general, pero sí emigra. Entonces lo que estamos nosotros tratando es de indicarles a ellos qué deben de hacer cuando vean un sospechoso, cuando vean una persona consumiendo, cuando vean una persona agresiva. Entonces es una forma de tener un contacto directo entre policía y comunidad. ¿Seguirán con estos mensajes a todos los locales y en otras ocasiones? Sí, claro que sí. Estamos dando inicio a este plan de activación de botones de seguridad y local seguro. De aquí nos trasladaremos a otros lugares donde también esté la incidencia delictiva dentro del cantón y también dentro de las parroquias. Invite a los propietarios que siempre los reciban con los brazos abiertos, ya que ustedes están colaborando con la seguridad ciudadana. Claro que sí. La cordial invitación a la ciudadanía para que también puedan acercarse a solicitar estos servicios al Distrito de Policía Pasaje, a la Dirección de Policía Comunitaria. Ahí estamos prestos con los brazos abiertos para activarles sus botones de seguridad, su local seguro, si desean hacer alguna minga, si desean alguna capacitación de seguridad ciudadana, cualquier capacitación sea de violencia, del tema de consumo de sustancias. Estamos prestos para colaborarles a todas las barriadas que deseen sumarse, organizarse y trabajar en coordinación con la Policía Preventiva. Estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, muy amable. Listo, que tengan un feliz día. Hemos escuchado los consejos, principalmente para los locales comerciales que se encuentran en la Plaza San Antonio, por la seguridad de ellos, por la seguridad ciudadana y también la Policía Comunitaria, trabajando en diferentes sectores de la ciudad de Pasaje. Con imágenes de Marlon Barón, informó para Pasaje Noticias, Luis Solano.